Sabor navideño, Yoli Ventura, la salsa para su lechón. Ese tiempo es nuestro amigo Yera también, de esa edad. Era aguirero, eh. Sí, de grupo Yerro. Saludo a Willy Yerro. Saludo a Willy Yerro. Y saludo a Yera del Pimentel. Pusantísimo. Néstor, cosa que ya tú no ves. Ay, 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 ay. Como que se han perdido. Yo te voy a decir una primero, después tú me vas a decir la tuya. Dime. Yo no sé por qué se han perdido el aguinaldo matutino. En la mañana. En la mañana, con la iglesia. Yo no sé, señores, no sé si en los campos lo hacen. Llamen a ver si ustedes creen que lo hacen, en su sector lo hacen. Pero el aguinaldo matutino, íbamos nosotros, cuando éramos muchachitos y vainas, y tocábamos una tambora, con la gente de la iglesia, y despertábamos los vecinos, y me acuerdo cómo era, que empezaban a tocar, hasta que no prendieran las luces, y estaba despierto, seguíamos ahí, yo fui tocando, y inventaba, yo, no, 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 yo, no que yo sepa, ¿no? Y la gente tocaba su, tú sabes, su tambor y sus cosas, y hasta que tú no despertaras, no paraban. Y todo el mundo, sanamente, nadie, no salía siempre un viejo, tú sabes, aburrido, y vaina. No, 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 no. La gente normal, escuchaba, porque uno no se sabía los nombres de la misma gente del barrio. ¡Fulano, detalle! Entonces, cuando se despertaba, todo el mundo iba para la, para la misa, y uno iba a la misa, y después de la misa, un sabroso jengibre con galletas. Si ha perdido eso, ya no está en los barrios, ya, ya, ya la gente no lo hace, no sé qué ha pasado con eso, la iglesia promovía mucho eso, ya no lo veo como antes, no sé qué ha pasado, pero ojalá, claro, donde uno vive, lamentablemente no lo hacen, pero, eh, fuera bueno que, que se, que eso también se, que se realizara para estas nuevas generaciones, Neto Flow. Claro, no, que se ha perdido eso, porque la gente tiene miedo también, ya está, una reacción de una persona puede traer un problema. Cosas que se han perdido. La cebollita. ¡Ey, ey, ey, ey! La cebollita, manito. La cebollita era un derivado que tú no podías comprar en un tumba gobierno a 50. No, es, tú, tú. Tú agarrabas una cebollita que era a dos por el peso, ¿no era? A dos por el peso. A dos por el peso, y le di, ¡pa! Y explotaba. Explotaba. Claro, al principio fue algo de eran cuatro por el peso, después dos por el peso. Oye, entonces, los tumba gobierno y los que subían para arriba era otra clase de persona que lo compraba. Cuando llegaban los viajeros del barrio, que esos chamaquitos, los papás le daban cuatro. Claro, yo me acuerdo de una vez que llegó el tío mío de Estados Unidos y me regaló un dólar, ¿sabes? El dólar estaba como a dos por el peso, me acuerdo. Y yo compré, yo no había comprado todavía nada, y un primo mío compró, tú te coges los brillos. Ah, eso, voy por ahí, oye. Entonces, la cebollita, lo que es, que nosotros, sin querer, uno se quemó, los muchachos. Y luego me dijo, el tío mío, yo no puedo creer que yo te iba a dar esos cuatro, pero tú estás comprando cebollita y baila así. Oye, la cebollita venía como en paja. Sí, como una pajita. Una pajita. De madera, de madera. De madera. ¿Qué pasa? Que todo el mundo compraba, o sea, el que podía, compraba la tumba a gobierno. Sí, pero la chamaquita, sí, Néstor, ¿tú te acuerdas que uno nos tiraba la chamaquita en los pies? En los pies. Yo no podía correr. Sí, porque los hombres eran muy malositos. No, tú hacías así, papá, pero yo no hacía esa maldad, porque yo no podía correr, tenía la cabeza muy grande, y no, el cuerpo no lo aguantaba. Sí, nosotros dijimos, a la primita de uno, y a la muchachita de barrio, uno cogía la cebollita, y en el piso, y se asustaban. Otra cosa que se ha perdido también, que digan que no, o que quieran forzar. ¿No es Tumagobiello también se ha perdido? Sí, Tumagobiello también, y eso era lo... ¡Uh, uh, no paré, lo bloso iba con todo! Otra cosa, los angelitos. Ey, los angelitos. Hay angelitos, mira, y los angelitos, hay angelitos, pero ahora los angelitos son... Pero tú sabes quién se ha preocupado por los angelitos, los popis. Sí, los popis. Los popis, ya en los barrios, y las empresas. Las empresas, sí. Ya en los barrios. Pero los angelitos son caros. Hay en la fortaleza también. Oye, ya... Los presos son los angelitos, los presos. ¿Los presos son angelitos? Y nos ven también, nos ven los presos. Un saludo. Sí, sí. A Kosovo, a J-Five. Y a los azulitos. A los azulitos. A los de valle. Bebé toda la rabia allá en los azulitos. Ese sí es mío. Pero mira, esos angelitos, yo me acuerdo que era siempre de cinco pesos. O sea, no pasaban de cinco pesos. La broma, ay, 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 la broma de los angelitos que envolvían una piedra. O ponían una piedra. ¿Sabes, Neto? Antes que tú digas la broma. Porque hay pa' de bromas. Hay pa' de bromas fuertes. Con el presupuesto de un angelito, que eran cinco pesos, siempre usted iba a ver estos elementos. Primero, una funda de presidente, de papel. Esa funda de papel, gris. Sí, sí, sí. Ajá. Marrón, marrón. Marrón. Ahí era que te echaban el angelito. Con esos cinco pesos, usted compraba una manzana. Un chocolate roquiquí. No, no, en el tiempo tuyo. No, en el tiempo tuyo también. En el tiempo tuyo, los míos, los cinco pesos no he comprado manzana, en el mío. Sí. Una manzana, un roquiquí. Y dos bolones de los... De los duble. Duble. Duble, duble. Duble, duble. Y siempre dos colores. Ahí están, cinco pesos. Y eso te daban... Oye, la broma. Y te ponían el nombre ahí. Sí, me daban de tal. Oye, la broma. Era una broma pesada en esos tiempos. A mí me regalaban un ratón envuelto, una servilleta. ¿Un ratón envuelto? Un ratón muerto. Ahí, pa. Una vez yo también, una que... Hubo una fue... Pero hubo una que le regalaron un pamper. Tenía un hijo. Le regalaron un pamper sucio. Y otra fue que muy bien, en el papel, una cosa de la que se pone de la diaria. Ey, 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 ey. Tu vayas sanitaria. Tu vayas sanitaria. La gente puede llamar y decirnos qué cosas se han perdido. Qué cosas se han perdido. Neto, ¿tú sabes qué se ha perdido también? La bazooka. Ay, ay, ey. Ya, no me hagas. La bazooka. La bazooka con caigura. Para los popis, como uno de los otros camarógrafos aquí. Sí, que es popi. Que es popi. Él no sabe, él no sabe. Él no sabe qué es eso. Él no sabe. La bazooka era... Ustedes saben la latica de salsa. Se cogían cuatro laticas de salsa. No, no, la gran nota. Ella había una lata que era como de más grande. Esa es la chiquita. Sí, pero hacía uno. Pero venían estos tigres y hacían una un poco más grande. Y la ponían en... Entonces, uno iba al mercado a comprar el caiburo. Pero, oye, yo quiero alguien que me ayude. Yo quiero hacer uno. Bueno, yo lo que no me acuento es cuánto... ¿Cuántos hoyos que se le hacen? No, uno solo. No, uno solo. No, uno solo. Es un solo hoyo, es un solo hoyo. ¿Cómo hace un solo hoyo? Sí, porque por el hoyo era el que salía cuando después tú... No, hay uno que tiene que hacerle muchos hoyitos. No, neto. Es un solo hoyo porque había que dejarlo tapado. Exacto, para que dejara el oxígeno que botaba el cálculo con la saliva. La lata había que quitarle el día bajo, ¿verdad? Sí. Sí, claro, porque había mucha lata pegada. Entonces, además se dejaba uno. Exacto. Una sola, que era donde tú echabas todo, prendía con un fósforo y eso era ¡boom! Porque se hacía un guayo. Exacto. Un guayo. O sea, con mucho hoyito. Y después caía... No, tú lo hacías. Hay gente que lo hacían así, que lo hacían con mucho hoyito, pero la mayoría siempre era uno. Porque recuerden que la lata que yo te decía, la más común, era pequeña. Y con tubos que rimpiaban el tubo de la goma. Y ahí lo apretaban duro y ahí estaba listo. ¿Sabes qué se ha pedido? Que ya, bueno, lo prohibieron. Pero uno se dio vida con los bucapié. Ay, los bucapié. Los bucapié. Ahí vivo. Oye. Él corre, corre. Y los bucapié eran como rojos. Eran rojos. Era un muchacho. Eran rojos los bucapié. Porque había unos que eran... Y había unos que tenían como unos colores raros. Como muchos colores. Sí, muchos colorecitos. Muchos colores. Ah, y otros a los que piteaban. Que esos uno siempre lo guardaban. Y siempre cuando tú compraba tres o dos, siempre había uno que se te espofaba. Sí, porque tú le dabas y... Eso eran más... Ahí era el problema, soplar. Eso eran más caros, eso. Sí, que eran de parco que los vendían. Sí. Y habían unos que venían... Una vez... Los que venían amarraditos. ¿Cómo se llamaban eso? Oye, el papá mío. ¿Cómo se llamaban esos tiros? Que eran amarraditos. Habían unos que eran como chiquis. Sí, que eran gris. Que eran gris. Que eran de periódico, de periódico. Que por un peso te daban cuatro. Ya. Cuatro por el peso. Entonces, esos tiritos tú los prendías. Porque todo y en fuego y... Y había uno que era la otra en matralletadora. Pero eso tú no... Uno lo prendía. Ya tú sabes. Ah, en cajita de fósforo. Sí, lo que te decía que eran... Ah, eso ya es lo último. Ya cuando ya estaban comenzando a quitar esos tiros, como llegaron esos los de fósforito. Fua, que tú lo tirabas, papá. Y explotaban. Oye. Otra cosa que se perdió. Que era cuando ya se nos acababan los cuartos. Que ya no daban más. Que los viajeros estaban cansados de dar pa' tiro. La bujía. Venía la bujía. Había que hacer una bujía. O sea, lo último. Con fósforo. ¡Pum! Era como la cosita de la llave. Ajá, la cosita de la llave. La cosita de la llave. Entonces tú la cogías. Lo ponías así. Le echabas dos ojos. Con hilo nylon. Con hilo nylon. Entonces le ponía un clavo y le hacía... Ay, ay, ay. Eso no va a eso. ¡Pum! Oye. Oye, una vez. Voy a hacer esta anécdota. El papá mío llegó de Nueva York. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Sabes qué? Uno es... Y todos los muchachitos. Todavía hay uno que me hace ese cuento. No, nosotros queremos tiro. Tiro, ¿eh? Porque yo... Oye, lo único que no pensaba era tiro. Es tiro. Fuimos al parque, que era en el parque que se vendían, a comprar los grandotes que subían para arriba. Los casamontañas. Ajá. Que subían. Los montajes. No botaban colores, pero explotaban allá arriba. Ajá. Que eran a 50 pesos cada uno. Y el papá mío compró un paquete. Adivina de paquete cuántos se vieron. ¿Cuántos? Él compró como 20. Y sonan 8 o 10 muchachos. Sí, porque siempre estaban como dañados o tiros. Oye, y Dan, que era el más que... Siempre ingeniava la cosa. Y que a ponerle una mecha. Una mecha que fue la mecha que le fue. Pero fue que lo apretaron y se rompían. No quedó de otra que hacer una montaña de pólvora. Porque ya no había explotado más. Y teníamos uno encojonado. Hicimos esa vez de pólvora. Él nos aprendió una cosa con toda la casa. Muy bien que echarle agua. Después de ahí, más nunca tiro. ¿Sabes qué se ha perdido? Porque los reyes como que... Ahora dan los reyes de una forma rara. Sí, sí, ahora no... Pero óyeme, a mí me encondían los reyes. Yo tuve la mejor niña y gracias a mi mamá y mi papá. Yo tengo que valorar eso de mi madre y de mi padre. La mejor niña lo tuve yo. No puedo quejarme. A mí me encondían esos reyes en un sitio que yo no... Pero el problema no era que estaban escondidos. Era el trasnocho de ese día. A las 5 de la mañana tú le... No, a las 3 de la mañana tú le preguntás a tu mamá y a tu papá. Ya es el día. Mira, yo tuve... Oye, yo tuve una niñez hermosa en cuanto a reyes y a Navidad. Porque mi querida madrina, Graciela Palencia, que es colombiana, ella siempre ha vivido eso de la Navidad. Así es, Pesebre y todo. Y ella, los días de reyes, siempre me decía, guarda una para los reyes magos. Ah, di que di que... No, no, hierba, hierba, hierba. Una vez yo decía eso. Pero los camellos no comen hierba sucia. Era para que yo no desuciara la cama. Yo iba, lavaba mi cosa a las 6 de la tarde y la ponía ahí abajo. Entonces, cuando yo despertaba, que eso le doy muchas gracias a ella y a mi tío, que es esposa de mi tío. Cuando yo hacía así, que miraba para abajo la cama, estaba eso lleno de juego. Cosas que se han perdido cada uno, ¿eh? Sí, ya no, ya te lo dan hasta el mismo día antes. Dije, no, di que para que distúe, para que goce más. Que ella hacía una novena. O sea, que yo, uno es tan estúpido. Perdón. A niños de uno es tan ingenua. Que yo, di que, yo hace noche a muchachitos, di que escuchaba que había alguien raro. Dije, que ahí viene, ahí viene. Llegó yo a Santa Claus. Oye, uno a los 20, se imaginaba una vaina así. Pueden llamarnos también y opinar sobre qué se ha perdido. O sea, anuncio, ay, ay, anuncio que también uno veía. Los especiales del mundo del juguete. ¡Ay, ay, ay! El final. Los especiales del mundo del juguete hacen falta en la televisión. Porque uno veía eso y uno, uno jodía a los papás así. Los papás, ¡eh! Eso, yo quiero eso, miren eso. Oye, me acaba de salir un anuncio del mundo del juguete. Es para volver a ir loco los papás de uno en ese momento. ¿Eh? ¿Tú te acuerdas de eso? Yo quiero de eso, yo quiero de eso. Viene el día de reyes también. Porque el día de reyes era de diciembre. Tú tenías que portarte bien. Sí, eh. El diciembre entero y pasar de curso y de todo para que vinieran esos reyes. Pero yo nunca tuve suerte con la bicicleta. Todavía mami me lo dice. No, una vez me compraba una GT, que era lo último, ya la madrina mía, una buena GT paraba en el mecánico, se gobernaba el timón, la taza. Siempre se dañaba de ahí. Otra cosa neto que se ha pedido, la cena de 24. Porque antes, la cena de 24 era un moro, cerdo, vino, ponche. Ahora no, ahora hay unos arroz rarísimos en esto. Dic, arroz de fruta. Atención. Este año vino me de... El que me invite a mí, me ponga, di que ese arroz de fruta. Que cuando yo vaya a echar el arroz, muerdo una pilla. Y unos cedos llenos de moros. A mí deme mi puerco así, con su gordo, aparte, échémelo aparte. Y con Andera, estaba el moro, vea. Cerdo, vino, ponche. Siempre había como un refresquito, siempre. O cosas así. Y nada, eso era la cena. Ahora hay un cerdo relleno de moros, que yo no sé qué. Un arroz caraqueño, que sé yo qué. Una ensalada. Un arroz navideño también. Una ensalada rusa, con pasa. Óyeme, rusa, con pasa. Tú no comías ensalada rusa, con pasa y con uva. Ensalada de queso. Ensalada de queso, qué sé yo qué. No, no, señores. Déjeme, vamos a retornar a los tiempos de antes. Donde te daban tu morito, tu telera, porque ahora hay un pan buffet. Antes era a mí me daban un pedazote de telera, al lado de mi moro, ahí. Una llamada, alo, buenas. Sí, buenas. Dígame. Jorge Luis Sánchez de este lado. Jorge. Ay, 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 activo, Jorge. Sí, hermano. Bueno, amigo y hermano. Da mano en el estudio que yo voy a verlo. Ay, Luis. Gracias, gracias. Jorge, ¿qué se ha pedido de la Navidad? Bueno, tú sabes que se ha pedido de Navidad, que antes salía una señora rifando un pavo por el barrio. Ey, ey. Bien, bien, bien. Y me daban hasta con él enganchado así, el pavo, para que la gente lo viera. Ya eso no se ve. No, ya no se ve una señora que, es verdad, antes había una señora, que yo conozco una de las dos, que era muy simbólica, ella murió. Ella siempre, mami sabe, mami tiene un programa que manda el nombre. La señora iba con ese pavo ahí al lado. Sí, porque yo metía el pavo ahí para lo que quieran. Y andaba el barrio, todos los lados de los sectores, atrás, vendiendo un número. Me dijo, dame un número para que te saque. Pero también, Génesis, hace una sabedad de que aquí el pavo no es lo tradicional. Sí, sí, sí. Eso es copiado en Estados Unidos. Ah, no, esa es la cena del pavo. Eso es el tax game. El cerdo y el pollo a la casa más pobre. Sí, yo quiero cerdo, yo quiero cerdo. A mí no me vengan con... En el 24 yo quiero cerdo. A mí no me vengan, digo, con vainas, digo, chivo, digo, que esto, digo, que pechuga, que la Gordon Blue, digo, que ellos, no, que esa vaina, ellos, ¿cómo eso de 24? No me vengan con eso. Otra cosa que se ha perdido en estos flow, la ropa de 24. Ah, la ropa de 24. Ya la gente da lo mismo, la gente da lo mismo ya. Ya la gente compra ropa, pila de ropa compra la gente ahora, pero antes nosotros no. Antes no. Teníamos esa pinta, mira. Yo le metí a una camisa... A una camisa roja que yo tenía como tres navidad. Tres navidad. Ya a los últimos yo estaba echando barriga, ya no me aguantó. Tuve que darle para allá. Pero la ropa de 24. Y esos zapaticos que aguantan barriga. Que vendían antes para diciembre. Sí, sí, la ropa de 24. También, ¿sabes qué se ha perdido también? El 31 de diciembre. ¿Sabes qué? Aparte de que los dos fuegos artificiales que uno explotaba el mismo 31. Cuando uno amanecía en esto, tú sabes que... Oh. Que estaban hablando ayer y que no pudimos decirlo. Sí, sí, sí. O sea, cuando ustedes... Digo, voy a... Bueno, yo me voy a contar ahí temprano. Uno venía, dique... No, no, uno venía. Con tigueras, dique, a las tres de la tarde. Me voy a contar ahí temprano. Dice, no, oye lo que decía a los muchachos, dique. Pues muchachos, me salen a beber vino temprano y ponche. No, 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 a mí no me va a vender eso. Yo me voy a contar a las cuatro, dique. A las cuatro de la tarde. Dice, dique, para levantarme a las ocho, a las diez. Sí. El primer día que yo amanecí, que vi ese sol, yo me voy a poner loco. Un gallo loco dando vuelta. Sí. No, pudo. Salió el sol. No, bebé. Y ella sí sabe de eso, eh. Pero uno se acostaba a esa hora, a las cuatro. No, porque yo voy a aguantar. Yo soy un hombre. Por un chamaquito, un loco. Dice, sí. A las tres. A las tres de la mañana estaba uno. ¿Qué? A las once uno estaba. Yo a las diez y media. Y ellos estaban preguntando. Ven acá. Otra llamada. Algo buenas. Buenas. Algo buenas. Para decirles también qué se ha perdido de la Navidad. ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se ha perdido? El dinero, pues. Yo no estoy buscando, no lo encuentro. No hay dinero. No hay. ¿Quién es ese? Ese es David. ¿Qué es ese? Lo descubrimos, David. Yo no entendí ni papá. David nos pega una. Yo sé que yo a las diez. Oye, oye, como la cosa. Ya uno, un chamaquito de uno. O sea, el Durán te resisten hasta las cuatro de la mañana. Normal. Normal, tranquilo. Pero nosotros a las once y a las diez. Yo no estaba con los ojos picándonos. Y falta mucho. Ya, ya. Yo le decía, mami, falta mucho. Son las diez y media. Las diez y media. Y yo estaba esperando ya. Señores, un programa interesante. Vamos a despedirnos con una música de Joni Ventura. Cosa que se ha perdido en Navidad. Ya ustedes saben, nuestro contenido está en la plataforma telenor.com.deo. Suscríbanse a los canales. Hasta el lunes, si Dios lo permite. Nos vemos el lunes. Disfruten. Síganme en Instagram para que vean lo sucedido el fin de semana. Ya saben. Síganme en Instagram para que vean lo sucedido el fin de semana.